El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. Los integrantes del Consejo Directivo de la CBC, en cabeza de la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres, aprobaron la propuesta de PANSE como Distrito Regional de Manejo Integrado. Este es un espaldarazo a un proyecto que pretende la conservación de 1.408 hectáreas de la cuenca media del río PANSE. Todas las áreas de la zonificación tienen que compatibilizarse con los desarrollos que hoy tiene la zona, porque no podemos desconocer que es una zona donde el municipio de Cali también está ampliándose, pero también es una zona muy importante en el tema del abastecimiento de recursos vivos. Poder canalizar adecuadamente los recursos, los esfuerzos para la conservación de este sitio que es privilegiado para la ciudad de Cali. Asimismo busca proteger a esta zona porque hay presencia de especies de la fauna y flora silvestre, como aves, anfibios, mamíferos, rectiles, entre otros. Encontramos la presencia de la pava caucana. La pava caucana es una especie, es un ave que está en categoría de amenaza. Igualmente en estas zonas encontramos la presencia de la rana de cristal de Zabash. PANSE es una zona de regulación hídrica, además de un mosaico de coberturas de los ecosistemas, con muy baja representatividad en el sistema departamental de áreas protegidas del Valle del Cauca. Más de 200 hectáreas disponibles con las que cuenta el departamento del Meta servirán para la siembra de la caña de azúcar. Este proyecto es una oportunidad para el desarrollo de ambas regiones. Es muy importante para nosotros como vallecaucanos esa estrategia porque el Meta tiene gran conocimiento del mercado del centro del país, nosotros tenemos gran conocimiento de este mercado y lo que queremos es sumar experiencias, que los vallecaucanos puedan llegar al centro del país con facilidad, que puedan hacer negocios en el Meta con facilidad, así pueden llegar mucho más fácil a mercados como el de Bogotá y viceversa. Durante 2017 el sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca le generó al país más de 400 millones en divisas. Esto ya arrancó, son procesos que se han venido trabajando, pero con la alianza que ha venido haciendo la gobernadora del Valle, con la gobernadora del Meta es fortalecer esa alianza, es mirar temas estratégicos, es mirar cómo vamos a trabajar y por eso es un trabajo que vamos a hacer conjunto entre la gobernación del Valle y la gobernación del Meta para fortalecernos el sector agropecuario de los dos departamentos. La experiencia de este renglón de la economía vallecaucana le permitirá el fortalecimiento del nuevo proyecto de caña de azúcar en el departamento del Meta. La funcionaria indicó también que productos como la piña, el aguacate jaz y la mora están siendo proyectados para trabajar en conjunto con este departamento luego de la rueda de negocios adelantada en Expo Malocas 2018. Un balance positivo dejó el 2017 para la Universidad del Valle, el cual cerró el año de manera equilibrada en la parte financiera, mostrando un avance significativo en la inversión de recursos y el funcionamiento de la universidad. La universidad le ingresó lo mismo que gastó, pudo pagar todas sus cuentas, no tiene un solo peso de deuda pública. El año pasado pudimos tener una adición presupuestal muy importante de la nación por 13.400 millones de pesos. Por primera vez Univalle tuvo una inversión que alcanzó los 114.000 millones de pesos. Es una cifra récord que se muestra en la universidad. Si usted la recorre, ve edificios, ve infraestructura en construcción, también el apoyo que le hemos dado a proyectos académicos e investigativos. Se espera que para el 2018 se presente un incremento en los recaudos de la estampilla ProUnivalle, la cual es la principal fuente de ingresos de la universidad. Y ese es un dinero que los vallecaucanos pagan, que pagan en particular los caleños por el consumo de energía y los caleños y el resto de los vallecaucanos por las obras de infraestructura. Somos optimistas. Este año hay un buen plan de obras. No se afectan por la ley de garantía porque son por convocatoria pública. Para este año se tiene previsto desarrollar un proyecto con el Ministerio de Educación que permita continuar con las inversiones en infraestructura e investigación en la Universidad del Valle. Diana Alcoury y Gilbert Nazarra, de Nacionalidad Libanesa, recibieron recientemente su nacionalidad colombiana ante la gobernadora del Valle del Cauca, Dilgan Francisca Toro Torres. Los dos extranjeros tomaron esta decisión porque están felices de vivir en Colombia y motivados por este país que le ha dado todo en su vida. Realmente ya varios años aquí en Colombia viviendo, disfrutando de la maravilla que es Colombia, toda la naturaleza que tiene. Es un país que nos ha acogido con mucho cariño, con mucho afecto. El Valle del Cauca y Cali son sus íconos de territorialidad en Colombia. Todo. Me encantan todo. Las costumbres, las personas, la comida, absolutamente todo. Colombia y el Valle del Cauca se han convertido en la casa de muchos extranjeros que ven en estos territorios como su segundo hogar.